¿Qué es el fiscal general Bill Barr? A partir del jueves pasado, ya ni Maduro ni los que le acompañan en el alto poder de la dictadura en Venezuela son, a efectos de la justicia norteamericana, dirigentes políticos. De hecho, a Maduro, el Departamento de Estado le refiere como expresidente. Son ahora narcoterroristas o narcotraficantes. El martes pasado, el secretario de Estado Pompeo presenta el marco para una transición democrática y ayer el miércoles el presidente Trump anuncia la operación naval contra el narcoterrorismo frente a las aguas de Venezuela. Pareciera que la lectura no tiene otro sentido, sino es una operación a por Maduro y los suyos. ¿Es eso correcto? ¿Qué pretende esa fuerza naval en las aguas frente a Venezuela? Para abordar el tema, vamos hasta la ciudad de Washington con Joseph Humires, quien es experto en seguridad global. Joseph, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Gracias por la invitación, César, y un saludo a toda la audiencia. Joseph, a ver, ¿qué va a hacer esa fuerza naval con apoyo aéreo y de helicópteros frente a las playas venezolanas? Bueno, la misión principal, según lo que anunciaron ayer, es una operación antinarcótico. Van a empezar a inspeccionar todo el flujo marítimo, aéreo, y bueno, algo pasa por los puertos también, de envíos que pudieran ser bajo sospecha de tener drogas, principalmente cocaína, pero imagino que todo tipo de droga. Entonces esa es la principal misión. Pero yo creo que también esto puede ser parte de un incremento dentro de la estrategia que tiene el presidente Trump sobre lo que se llama presión máxima o máxima presión contra el régimen de Maduro. Esto, como bien dijiste, César, esto va dentro del contexto de las acciones previas que se hicieron en el Departamento de Justicia, hasta más el jefe de Comando Sur en enero, en 30 de enero de este año, dijo más o menos que es la dirección que las fuerzas más van a empezar a tomar para incrementar más presencia de la Armada en el Caribe. Entonces yo creo que esto va dentro del marco de esa estrategia y creo que vamos a esperar en las próximas semanas más acciones todavía para presionar más al régimen. ¿Pero qué tipo de acciones? Porque ya llegaste, al parecer, a lo más fuerte, que es la presencia militar. En este caso, presencia militar frente a las aguas territoriales venezolanas. ¿Qué otra acción podría venir? Sí, claro, pero esto es una acción limitada en el aspecto militar. Esto es principalmente una operación antinarcótico. Algunos, por ejemplo, lo están interpretando como un bloqueo naval. Todavía no es un bloqueo naval porque lo único que se está vigilando son drogas. Cuando tienes un bloqueo completo, dos cosas van a pasar. Vas a vigilar mucho más que drogas. Vas a vigilar el petróleo que está bajo sanciones. Vas a vigilar personas que están dentro de los buques que están siendo transportados. También vas a extender los límites laterales del área marítima en donde tú estás operando. Entonces, no hemos llegado ahí todavía a un bloque naval tal por sí, pero parece que estamos en ese camino. ¿Quiere decir, Joseph, que sale un carguero petrolero de puertos venezolanos, digamos, a Cuba, no será interceptado por estas naves de la Marina Norteamericana? En teoría no, porque estas naves están mirando más en la parte del narcotráfico, pero ahora tú sabes bien que ese envío de petróleo está bajo sanciones. Entonces, yo creo que también esto va a dar más habilidad de detectar si eso está pasando y advertir a los venezolanos o cualquier cubano o quien sea que está en las empresas que están involucrados que están violando las sanciones. Fíjate, Joseph, en Venezuela, Maduro, Diosdado Cabello, han reaccionado de manera vociferante, altanera y con muchos desplantes en el sentido de que están perfectamente preparados para la eventual invasión. Ya pareciera que después de las palabras de Trump, la invasión a Venezuela luce inminente. ¿Eso, por lo que estás comentando, Joseph, no está planteado o tienen razón Maduro y Cabello para preocuparse? No, mira, Maduro y Cabello siempre van a propagandizar estos temas, siempre, a mí, desde mucho antes, vamos a ir hasta la época de Hugo Chávez, siempre están hablando de la invasión. Siempre van a extender, exagerar, tratar de manipular la realidad de lo que está pasando. Sin embargo, yo creo que el régimen sí está preparado para este tipo de maniobras porque ellos mismos querían este tipo de agresión. Ellos necesitan que Estados Unidos haga este tipo de agresiones porque lo pueden manipular para decir que ellos son las víctimas. Así se ponen a victimizarse. Pero el punto importante aquí es no solo la acción que está tomando el Departamento de Defensa o el gobierno de Estados Unidos en el área marítima, pero también la narrativa que va a construir. Yo creo que eso es muy importante. El contexto de lo que dio el Departamento de Justicia la semana anterior no era simplemente el narcotráfico siendo utilizado como una actividad ilícita para enriquecer a los regímenes que son parte de este cartel, pero era describido como un arma de guerra. Cocaína siendo usado como un arma de guerra para inundar a Estados Unidos con drogas para destrozar la fábrica de la sociedad estadounidense. Entonces ese contexto, esa narrativa, si lo pueden hacer más grande, si lo pueden dar más impulso, es una narrativa muy importante porque en América Latina yo creo que muchos entienden este problema con el régimen. Fíjate, Joseph, dice Maduro que todo esto es una estrategia de Trump para desviar la atención del problema del coronavirus. Es su opinión. Pero en todo caso, en este momento cuando Estados Unidos está a punto de convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia, ¿por qué Trump ataca, toma este tipo de medidas tan drásticas justo ahora? Sí, mira, yo creo que hay dos razones principales. La primera es que esto siempre era parte de la estrategia. O sea, en Estados Unidos, en cualquier gobierno que está atendiendo la pandemia de coronavirus, de COVID-19, también tiene que atender las amenazas que todavía existen. Desafortunadamente, los malos no dejan de ser malos y van a seguir haciendo cosas en maldades. Entonces, en este caso, el régimen sigue ahí, el régimen sigue abusando de los venezolanos, la situación humanitaria no está desapareciendo. Yo creo que este es un paso dentro de una estrategia que tenía que pasar unas semanas atrás, pero se detrasó por la propia preocupación por el coronavirus, pero eso no significa que no se va a hacer nada. La segunda razón, y yo creo que, y esto lo explicó muy bien el canciller Pompeo en otra rueda de prensa, de que el coronavirus es una razón más para tener urgencias sobre la situación en Venezuela, porque sabemos como China, como Irán, como estos otros países que son aliados de Nicolás Maduro, Venezuela, Maduro mismo, no va a atender la situación de la salud pública por venezolanos en el tema de esta pandemia de coronavirus. Sin embargo, lo va a manipular. No vamos a tener cifras, datos y contagio. No vamos a hacer el nivel de contagio en Venezuela. Entonces, eso yo creo que es una preocupación más, porque todos los países están preocupados en este momento, que quieren, lo que dice, aplanar la curva, y esa curva ni siquiera vamos a saber dónde queda en Venezuela. Entonces, eso te da una razón más. A pesar del narcotráfico, terrorismo, todo lo que es la explicación de seguridad nacional que ya se dieron, ahora hay una preocupación de salud pública en Venezuela que impulsa más para que el régimen se vaya. Joseph, muchísimas gracias, pues, por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Absolutamente, gracias por la invitación. José Pumir es experto en temas de seguridad global desde la ciudad de Washington. Una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.